Hermanos, he señalado cuatro palabras para hablar de Rosa. Rosa, hija, una buena hija de Dios. Ella todos los días conversaba con su Padre Dios. Cuidemos la oración. Y ella fue una hija ejemplar, muy respetuosa con sus padres. Incluso ella trabajó para ayudar a sus padres. Sembraba flores, hacía trabajo de costura para ayudar a sus papás. Dos, Rosa, esposa. ¿Esposa de quién? De Jesús, el mejor esposo. Hoy San Pablo nos ha dicho, todo es basura con tal de ganar a Cristo. Primero Jesús. Pongamos a Jesús en el primer lugar de nuestra vida, el esposo, con mayúsculas. Rosa, virgen. Ella desde pequeñita consagró su virginidad a Dios. La virginidad consagrada es una vocación dentro de la iglesia. El celibato es una vocación. La mayoría de los católicos están casados. El matrimonio es una vocación a la santidad. Pero todos tenemos que vivir esa virginidad interior. Vivir en gracia. Tener un corazón limpio, como lo tuvo Santa Rosa de Lima. Y Rosa, hermana. Hermana de los pobres, hermana de los enfermos, hermana de los necesitados. No nos olvidemos que la virtud más importante, ¿cuál es? La caridad. Hay que ver al otro con los ojos de Cristo, como lo hizo Santa Rosa de Lima. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a nuestra madre, que nos ayude a centrar nuestra vida en Jesús, como lo hizo nuestra paisana Rosa de Lima. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima. 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 Vamos a pedirle a la Virgen Santísima.